¡Largaron! La sexta competencia, distancia, 1.200 metros. Da por tierra con su jinete el número 2, Lint Regatore. Pica limpito adentro el número 1, Venteke Play estira la cabeza de ventaja, le va a plantear lucha abierta el número 5, Quique Gavilán, se tira mucho del lote a 5 cuervos en la tercera ubicación, lo hace el número 4, Big In, cuarto abierto, hace lo propio el número 3, Ayosha Way, hay lucha en la vanguardia por dentro del 1, Venteke Play, abierto el 5, Quique Gavilán, los demás corren a 5 cuerpos con el número 4, Big In, el puntero es abierto ahora el número 5, Quique Gavilán estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1, Venteke Play que lo sigue a la tercera ubicación, a la 3 cuerpos mejorando, lo hace el número 4, Big In, junto con él abierto, lo hace el número 3, Ayosha Way, el puntero es el 5, Quique Gavilán, corre con un cuerpo de ventaja sobre el 1, Venteke Play que lo sigue, condición en ingreso a la recta, final, últimos 350 metros de carrera, buscando la baranda interior, el puntero es el 5, Quique Gavilán, corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Big In, que intenta descontar siempre el número 5, Quique Gavilán, se va, estiró 4, 5 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Big In, abrigadito a la baranda interior, el 5, Quique Gavilán, corre con varios cuerpos de ventaja sobre el número 4, Big In, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!